con bailes y dinámicas se celebró esta semana la primera asamblea estudiantil en la universidad huracán extensión rosita donde se realizó la presentación de la cartilla mujer dignidad y derecho se hizo con el objetivo verdad de darle la cordial bienvenida a cada uno de los estudiantes de las diferentes carreras que tenemos nosotros tanto en la modalidad regular como en la distancia tenemos dos carreras nuevas es para este nuevo año tenemos la carrera de ciencias sociales con mención en desarrollo local y tenemos la carrera de ciencias de la educación con mención en biología qué mejor espacio para poder compartir con los estudiantes porque es la comunidad universitaria huracán extensión rosita es muy amplia entonces esta información va a ser difundida y esperamos pues que esta no sea la primera vez que nosotros venimos a compartir la comunidad estudiantil expresó la importancia de compartir temas que tienen que ver con la igualdad de género a través de la cartilla de la mujer así como sus expectativas para continuar con mucho éxito sus estudios superiores me parece muy bonita porque así tenemos una iniciativa como familia para podernos llevar en un bien en armonía para saber comprender a nuestros hijos también y sabemos comprender como pareja mi expectativa que tengo es este termina a culminar mi año y con mucho éxito y y servirle en nuestra sociedad en nuestro municipio ya para el pulgar y van guisnana hará huracán universidad tranquilos, la invitación y�se, los que en nuestros lados de la comida, los que hablanjas, los que prefiero sentirse el municipio que les ayudan a hacerlos en este nuestro centro y los que se han enganchado hasta los que nos ayudan a hacerlos 왜냐하면 los que no hananejo en este En esta actividad, el maestro Orlando Salomon, coordinador del Instituto de Promoción e Investigación Lingüística y Rescate Cultural, IPIL, realizó una mención especial por el Día Internacional de la Lengua Materna, Lázaro Figueroa.